Primero que todo, darle la honra y la gloria a Dios, gracias a él le pudimos hacer un buen encuentro, sabíamos que íbamos a enfrentar a una de las mejores selecciones, creo que a la que es amo y señor de lo que es la posición del balón, de jugar entre líneas, entonces sabíamos que ya es complicado, nosotros tratamos de complicarles haciendo una presión alta, sabíamos que a veces teníamos el bloque intermedio o un bloque bajo, pero creo que sacamos buenas cosas de este partido para lo que hace la Copa de Oro, me sentí bien, con confianza, creo que el acuerdo de los compañeros fue bueno hacia mí, entonces sabía que era un partido de mucha exigencia y traté de trabajar mi mente para hacer un buen partido. ¿El gol qué significa? Felicidad, pero sobre todo muy agradecido con Dios. Gracias por ver el video.